Con la ayuda de Dios y sus consejos, estoy decidido a seguir fielmente. Top 6. Carlos III intenta eclipsar el cumpleaños del hijo de Harry y Meghan Markle. Será ocho meses después de acceder al trono que el rey Carlos III será coronado con una ceremonia a la altura de un rey inglés. Sin embargo, no se comparará siquiera a la que tendría su madre, la reina Isabel II. El gran evento al cual asistirán miembros de toda Casa Real, como ya sucedió en el funeral de su madre, tendrá lugar el próximo 6 de mayo de 2023. La noticia se ha sabido finalmente esta semana a través de un comunicado del Palacio de Buckingham y también a través de redes sociales de la Casa Real inglesa. También se ha informado del escenario elegido para la ceremonia, la abadía de Westminster de Londres, el mismo lugar donde, en 1953, su madre sería coronada. La ceremonia, que estará oficializada por el arzobispo de Canteburi, tendrá como protagonista no solo al rey, sino a la reina consorte Camila, la cual también será coronada. A los 73 años, Carlos es el rey de mayor edad que ascienda al trono británico, superando Guillermo IV, que tenía 64 años cuando asumió la corona en 1830. Cabe destacar que, cuando será coronado, Carlos tendrá 74 años. El acto que está impregnado de más de mil años de historia de monarquía, tiene un momento bastante peculiar a día de hoy. Ya que, como destaque, el día de la coronación será el próximo 6 de mayo. Y si sabes un poco acerca de las propias fechas de nacimientos y cumpleaños, te darás cuenta que es el mismo día que cumpleaños Sarchi, el hijo de Meghan Markle y el príncipe Harry, el hijo menor del rey Carlos III. Tal vez Carlos III haya pensado que era demasiado rizar el rizo coronarse el mismo día que lo haría su madre. Ya que, inclusive, algunos aseguraban que, en vez de ser el 6 de mayo, sería finalmente el 2 de junio, el día de su coronación. Sin embargo, con todo y eso, no ha podido evitar que ese gran día coincida con otra fecha ya marcada en el calendario de la familia real inglesa. El cumpleaños de su nieto Archie, el primogénito del príncipe Harry y Meghan Markle, que aquel mismo día cumplirá cuatro años. Cuando nació en 2019, se convertiría en el octavo bisnieto de Isabel II y el séptimo en la línea de sucesión al trono británico. A pesar de que su llegada al mundo ya estaba rodeada de incógnitas, nadie sabe por qué él entonces sospechaba que sus padres, el príncipe Harry y Meghan Markle, tenían para él unos planes muy alejados de la casa real. Por lo cual, más de uno al notar la coincidencia de las fechas, claramente se dieron cuenta que parece ser que no se trata de una coincidencia, al contrario, ser una manera en la cual Carlos III intentaría eclipsar a su hijo. El cual junto a su esposa, se han encargado de los últimos años en mostrar prácticamente los trapos más sucios de la monarquía británica. Algo por lo cual, como puedes imaginar, Carlos no está para nada feliz. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios, si quieres saber más acerca de este mundo y saber constantemente qué pasa en el mismo. Te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta y lo compartas con cada amigo tuyo, para no perderte ni un solo video nuevo. Mi nombre es Carto y has visto Top 6. Hasta luego.